Y ahora, que me vengan a buscar No creo que lo puedan soportar Solo vivir, solo vivir, solo vivir ¿Y qué pasa? ¿Tú suspiras? ¿Cómo estás? Y por el momento Es ahora o nunca más Entonces yo me quedo acá Bailando hasta que se casara Y ahora Que me vengan, que me vengan a buscar No creo que lo puedan soportar No lo estaré, no lo estaré, no lo estaré No creo que lo puedan soportar Y ahora, que me vengan a buscar No creo que lo puedan soportar No creo que lo que se casara No creo que lo que se casara ¡Vamos! ¡Vamos! Si no parece que fueras otra ¡Vamos! Yo busco algo que nos encuentras ¡Vamos! No sé si vale la pena ¡Vamos! Recuerda haber prendido la meta ¡Vamos! No sé cómo parar esta cabeza ¡Vamos! ¿Por qué no prueban una noche cuando llenas los campos más de nadie el teléfono no suena ¿Ves qué pasa? ¡Entonces yo me quiero acá! ¡No habría falta que se vaya la noche! ¡Vamos! 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 ¡Jete sin swing! ¡ nelle opusiones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uuuhu! Como un radar, ciego solo muro, sin mi devisione, como será, sus corazones. Gente sin suiz, como ratones, gente sin suiz, mundo sin suiz, solo un poder, como naciones. Siempre estarán, hasta que exploten, y aunque te inviten a su besado, estarán de tu lado. ¡Suscríbete al canal! 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 Es Händesí, Händesí Pues decirme que sí, pues decirme que no, que no Pero nunca podrán, sacarme de amor, pero nunca podrán, sacarme de amor Pues quemarme los pies, pues dejarme sin voz, pero nunca podrán, sacarme de amor Pero nunca podrán, sacarme de amor, y siento que lo cierro, y siento que lo bludo Pero nunca podrán, sacarme de amor, nunca podrán, sacarme de amor Ni un anarquista, ni un doctor, ni un cura, ni un gobernador, se soluciona loco La gente busca una razón, yo estoy buscando una canción que me chanuda la cabeza Y voy a verte feliz, cuando alcanzo su mar, como si no, pero nunca podrán, sacarme de amor, pero nunca podrán, sacarme de amor Pueden vender un país, un país y estar en las redes, papá Pero nunca podrás, sacarme mi amor Pero nunca podrás, sacarme mi amor Llevo una nariz a mi un doctor Y el subrir y el gobernador Se solucionan los problemas La gente busca una razón Me estoy buscando, rogando Te me sacudan la caos Puedes evitarme aquí, aquí Por no pensar como Pero nunca podrás, sacarme mi amor Pero nunca podrás, sacarme mi amor Nunca nunca podrás, sacarme mi amor Pero nunca podrás, sacarme mi amor Nunca va, sacarme mi amor Nunca podrás, sacarme mi amor Nunca, sacarme mi amor Nunca podrás, sacarme mi amor ¡Ahhh! La cadena muestra, ¡nunca podrá! ¡Ahhh! ¡Ahhh!